Bienvenidos al resumen del capítulo número 5 de F4 Tailandia. Lo primero que vemos en este capítulo número 5 de F4 Tailandia es que Time sí se molestó lamentablemente con Gorgia por las fotos y no la escucha y se va súper bravo. Pero Kevin y MJ no creen que sea una coincidencia y van a investigar. Kevin va al bar y averigua quién es el dueño y qué conexión podría tener con Gorgia. Vemos que Time está despechado en un bar y ahí vamos a ver que Hannah, la amiga de Gorgia, se aprovecha del estado de Time y lo lleva a un hotel. Sabíamos que ella tenía una mala espina desde el principio y acertamos. Y a Gorgia la molestan en la escuela por culpa de Hannah, que robó el teléfono de Time y volvió a ponerle la tarjeta roja. Y además todos los estudiantes le quitan la moto de Canning, su amiga, y la destruyen. Mientras tanto, Kevin se encuentra con MJ y se dan cuenta que Hannah era una chica del pasado de Time. Y por fin descubrimos la verdad sobre Hannah, ya que ella le reclama a Time por todo lo que sucedió en el pasado, ya que ella estaba enamorada de él, pero él la rechazó porque era fea. Así que ella se obsesionó con él para lograr enamorarlo, investigándolo y operando su rostro. Y realmente toda esta escena fue bastante perturbadora, pero vemos como Time la rechaza y le dice que ama a Gorgia y que ella debe amarse primero a sí misma. Y esta fue mi parte favorita, ya que Time llega a la escuela y salva a Gorgia de los matones y la lleva a su casa. Ella se queda dormida luego de que Time confesara sus sentimientos por ella. Y esto fue lo más romántico, ya que él también le pidió ser novios y Gorgia, entredormida, lo aceptó. Y tuvimos un final bastante contundente, ya que tenemos el regreso de Ren. ¿Qué pasará con la relación de Time y Gorgia? Él se meterá en esta. Realmente estoy muy emocionada por saber qué pasará en el episodio número 6, que próximamente te traeré su avance. Y espero que el video te haya gustado muchísimo. Si es así, déjamelo saber con un like. Y recuerda que en próximos videos te traeré nuevas noticias, también spoilers y nuevas imágenes de siguientes capítulos de F4 Tailandia para que no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y pues sin más, gracias por haber visto este video. Te mando miles de besos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!